Estás en mi corazón Eres lo mejor que hay en mí En mi vida puedo ser cien por cien Al despertarme te imagino cerca de mí Tú me acaricias y mi sol te da Se va Estás en mi corazón Dentro de mi corazón Estás en mi corazón Dentro de mi corazón Quiero regresar junto a ti Como un arcoíris tú estás ahí Desvaneciendo con tus ojos la tempestad Amaneciendo un beso para mí Así Así Eres lo mejor que hay en mí Cada noche siente un dulce calor Cuando me siento tristeza y no estás aquí Tu foto sigue acompañándome Mi amor Estás en mi corazón Estás en mi corazón Dentro de mi corazón Tú no es calor Tú no es calor Tú no es calor en mi corazón Tú no es calor en mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Tú no es calor en mi corazón Tú no es calor en mi corazón